Este video es presentado por EA Creator Network. Si tu pregunta es ¿cuándo llega la actualización FreePlayFest 5.73.0? Pues llega este 28 de noviembre a las 3.30 aproximadamente hora Centro de México. Espero que esta información sea de utilidad y muy pendiente al juego con mucha paciencia y a divertirnos en esta Navidad 2022. ¡Gracias!